Casa de trabajo Aquí tengo otro ¿Qué es esto? ¿Un novato? Se llama William ¡Ah, Billy! William ¿Y tú tienes padres, Billy? Mi mamá, pero ella murió la semana pasada ¡Qué triste historia! ¡Quedaste solo! Estaba bien en las calles hasta que la policía me llevó con él Dijeron que soy un chico ¡Vagabundo! Eres un chico de la calle, verás, Billy La gente no quiere huérfanos como tú en las calles de la ciudad ¿Y sabes qué crearon? Hicieron todo esto para ti Así lo de pobres Así no tendrás que estar en sus calles de nuevo Bienvenido a tu nuevo hogar, Billy Y es mejor que te acostumbres No, por favor, déjeme ir Porque no hay otro lugar para huérfanos como tú ¡No hay otro lugar! Ayuda, alguien, por favor, ayuda Héroes de la fe La historia de George Müller Y, Padre Celestial Ayúdanos a nunca olvidar que no eres un Dios distante Siempre te encuentras a una sola oración Amén Estuvo muy bien, señor Sí Y la comida está deliciosa Debemos agradecer ¡Oye! Un bocadillo para más tarde, Charlie Gracias, señor Müller Esas galletas son la razón por la que hago fila en las mañanas Oh, y además de su prédica, claro Está, señor Regalando la poca comida que tiene De seguro Dios proveerá a Edna Después de todo, Charlie también necesita comer Bien, señora Müller Lo que realmente necesita es un buen baño Ahora que lo pienso, tengo algo de tiempo en este momento Pero yo no Gracias de nuevo Y, ah, nos vemos mañana Me gustaría que pudiéramos hacer más por niños como Charlie Yo también Pero hay cientos como él que intentan sobrevivir en las calles Estamos algo limitados Hablando de eso, hoy tenemos un día muy ocupado Las impresoras están listas con los tratados bíblicos Y necesitamos enviarlos a algunos de los centros de distribución Y esperamos a todos en la iglesia para enseñar a los nuevos conversos Ahí estaré Te lo comenté, George Ayer recibimos seis invitaciones para discursos Muy bien, Henry Agradezcamos que Dios bendice nuestros esfuerzos para promover su reino Estoy seguro de que si Dios quiere que hagamos más por niños como Charlie Él nos indicará el camino que debemos seguir Me estoy congelando Yo también ¿Cómo me gustaría estar debajo de un techo? ¿Sabes algo? Estoy seguro de que se puede arreglar ¿Eh? ¡Bien, rodéenlos! ¡Rápido! ¡Oye, corres! ¡Oye, déjame ir! ¡Déjame ir! ¡No, no! ¿Charlie? ¿Nos llevaron al asilo de Pobles? Eso dijeron algunos de los chicos Oh, George Tenemos que hacer algo Tenemos que sacar a Charlie de allí Y eso es exactamente lo que pretendo hacer ¡Carreta! ¿Qué es esto? Querías un techo sobre tu cabeza, ¿verdad? Bueno, esto te ayudará a pagar por el privilegio de tener uno Mira a Billy Se convirtió en un experto usándolo Míralo ¿No es cierto, pequeño Billy? William ¿Ya terminaste de barrer mi habitación, Billy? Sí ¡Te hice una pregunta! Señor Grimm Sí, ya lo hice Señor Grimm ¿Qué? Tiene visita Tú, enséñale a él cómo se hace Un obrero más Muy bien Tomas la punta de esta manera Y separas la cuerda ¿Ves? Inténtalo Muy bien Pero, ¿para qué sirve? Se usa en los barcos Para sellar grietas Dos veces al día Una carreta viene a comprarla Se supone que ayuda a pagar a este lugar Pero mucho de eso termina en los bolsillos de Grimm. Daría cualquier cosa para salir de aquí. Yo también. ¿Charlie qué? No. Bueno, no sé su apellido, pero es... No sabe su apellido. Así que... Supongo que no tiene ningún parentesco. No, pero nuestra misión le da desayuno. No. ¿Luego qué? Lo envían de vuelta a las calles para deambular y tal vez robar. El chico debe tener un hogar, señor Müller. ¿Tiene uno para él? Pasando. No, pero... Entonces no tiene nada que hacer aquí. Ahora, si me permite, tengo huérfanos por atender. ¿Quién es ese? Son lo uno de los predicadores que quieren ayudar a un huérfano con desayuno. ¡Puras palabras! Todos son iguales. ¿Un hogar para huérfanos? Esa es la única respuesta para Charlie y para otros como él. Ya sabes cuánto trabajo estamos teniendo. Pero, alojar niños, alimentarlos, vestirlos, cuidar de sus necesidades médicas, su educación... ...y también hacerlos sentir amados y seguros. Es una tarea enorme, George. Sin mencionar el dinero que se necesita. Dime cómo podríamos hacerlo. No podemos. Pero, eso no significa que no debamos. Ah, lo siento, pero no lo entiendo. Mary, ¿tú recuerdas cuando tomamos la decisión de no recibir el salario de un pastor en nuestra iglesia? Decidimos confiar en Dios nuestras necesidades para no poner una carga sobre nuestros miembros pobres. ¿Y nos ha faltado? Nunca. Henry, los miles de tratados bíblicos que imprimimos y distribuimos, ¿alguna vez nos hemos detenido por falta de dinero? Bueno, no. Hemos sido probados en nuestra fe, pero en realidad, Dios nunca nos ha fallado. Padre de huérfanos, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Ese sería un trabajo muy desafiante. Pero sé que Dios ama a estos niños. Y creo que Él los proveerá de lo que necesitan, de alguna manera. Ah, pienso igual. Y yo. Entonces está decidido. Empecemos pidiendo la ayuda de Dios, porque lo necesitaremos en cada paso del camino. Aquí dice que el reverendo George Muller abrió un hogar para huérfanos. ¿Ah? Y que... ¡Dame eso! ¡Deja de barrer! ¡Vuelve a las cuerdas! No queremos que los chicos sepan de esto. Ah, sí. Por supuesto. Muller dijo, no pedimos donaciones directamente, sino que confiamos en nuestro Padre Celestial para todas las necesidades, sabiendo que Él ama a cada uno de estos niños, bla, bla, bla. Continúa diciendo que solo puede alojar a treinta huérfanos y espera que esté lleno hoy. Está condenado al fracaso. Imagina un hogar de huérfanos sostenido por la oración. Este asilo es el único lugar para estos pobres desdichados. Oración. Oración. Para niños como nosotros, ¿dónde? Debe decir por aquí. ¿Y bien? Es que no sé leer. Yo tampoco. Genial. Alguien está haciendo algo por nosotros los huérfanos y no podemos llegar a ellos. Todo lo que sé es que este señor Muller tiene espacio para... ¿Qué dijiste? Dije que alguien está haciendo algo... No. ¿Quién? ¿Quién está abriendo el hogar? No lo sé. ¿Alguien llamado Muller? Sé quién es y sé exactamente dónde vive. ¿De verdad? Lo único es... ¿Cómo saldremos de aquí? ¡Carreta! ¿Ah? ¿Ah? Ah. Ella es Marjorie. Vamos, cariño. Te llevaré a acomodarte. Con Marjorie tenemos 25 niños. Aún tenemos espacio para cinco más. Que el señor nos traiga a los niños más necesitados. ¿Quieren qué? Ayudar a llenar la carreta, señor Grimm. Cualquier otra cosa para poder descansar. De las cuerdas un poco. Por favor. No digan que no somos amables. ¡Ay, Pacar! Escuchen. Tú, tú y tú. Ayúdenlos. Ahora. ¿Por qué lo haría? Señor Muller, aquí hay ropa vieja que no le queda a Jenny ni a Michael. Tal vez pueda usarla a alguno de los niños que usted está recibiendo. Muchas gracias. Qué amable. Tenga la seguridad de que se le dará un buen uso. Haremos el resto. Es un placer. Hacer negocios con usted, como siempre. Vamos, Charlie. Rápido. Bien, hasta mañana. ¡Veintidós! 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 Es que... ¿Qué es esto? ¡No! ¡Alto! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Estoy detrás de ti! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Por aquí! Creo que ya sé a dónde van. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Atrápalos! ¡Ay, Blaine! ¿Qué? ¡Rápido! ¡Nos están alcanzando! ¡Ya casi! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Se están escapando! ¡Oh! ¡Aléjate de mí! Vamos por aquí, niños. Tres niños más. Quizá los otros dos lugares se llenen mañana. ¡Déjenos entrar! ¡Déjenos entrar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Oh! ¡Señor y Señola Müller! ¡Oh, mi querido muchacho! ¡Tú! ¡Escapaste! ¡No! ¡Ellos pertenecen al asilo de pobres! ¡Un paso atrás! Pero... ¿Tienen algún parentesco? ¿Qué? ¿Tiene algún parentesco con ellos? Bueno... ¡No, pero...! No veo ninguna razón por la que deban ir con usted. Este es su hogar. Y aquí es donde ellos van a permanecer. ¡Ah! ¡Pero yo...! ¡No...! ¡Que tenga un buen día, Señor! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡No lo sé, Willoughby! ¡Pero esta pelea aún no termina! ¡Oh, Charlie! El Señor ha contestado nuestras oraciones. ¡Bienvenido! ¡Mejor bienvenidos los dos! Él es... William, Señora. Muy bien, William. Charlie, si ustedes quieren, este puede ser su hogar. ¡Viva! Gracias, Señor y Señora Müller. ¿Puedo comer de esas deliciosas galletas ahora? ¡Oh! ¡Por supuesto que pueden hacerlo! ¡Bien! ¡Pero lo primero es lo primero! ¡Esperen aquí! ¡Prepararé el agua! ¡Ah! ¡Gracias! Niños, debemos dar gracias por la cena. Inclinemos nuestras cabezas, Padre Celestial. Te agradecemos por proporcionar esta deliciosa comida. Bendice a los que nos ayudaron con las mantas, sábanas y almohadas. Cuida a cada niño. Gracias por los libros que fueron donados justo en el momento adecuado. ¡Aquí, ay, ay! ¡Eh, eh, el perro está... ¡El perro está corriendo! ¡Me hiciste muy bien! Niños, siga por favor. Y por proporcionar esa donación justo a tiempo para comprar comida. Señor, necesitamos doce pares de zapatos. Algunos de los niños están resfriados. Nuestro calentador de agua está roto, y el invierno está casi sobre nosotros. Necesitamos ollas y sartenes más grandes. Con tantos que alimentar, nuestra necesidad está creciendo. Algunos días, confieso que no sé cómo podremos sobrevivir. Señor, por favor, ayúdanos. No podemos hacer esto sin Ti. Sí, más y más huérfanos siguen llegando. Debemos abrir otro hogar, Señor. De esa manera podemos ayudar más. El trabajo no es fácil y a veces nos pesa. Pero los niños están muy felices. Así que estamos agradecidos, Señor. Estamos muy agradecidos contigo. ¡Tres, Willoughby! Ahora tiene tres hogares para huérfanos. Sí, lo sé. Caminé por allí el otro día y están a punto de estallar. ¡GENIAL, Willoughby! ¡Se te ocurrió una gran idea! ¿Podrías bajar esa escoba? Es que este sitio no se ha barrido en meses. Créeme, eso cambiará muy pronto. ¡Vamos, Willoughby! ¿Qué? ¿A dónde? Voy a hablar con todos los vecinos de Müller y traeré de nuevo a los huérfanos. ¿Ah? Gracias por guiarnos. No siempre es fácil, Señor. Pero siempre nos alientan tus promesas. Especialmente donde dices, ¡To...! ¡Adelante! ¡Dámeto molestarlo, pero no tenemos nada que servir para el desayuno! ¿Revisaste en las otras casas? Sí, no hay ni una migaja en ninguna. Nunca hemos estado tan mal, señora Müller. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que pides en oración, creyendo lo recibirás. Haga que los niños se reúnan en el comedor. ¡Oh! Niños, ahora demos gracias al Señor por el desayuno. ¿Qué? Señor Padre Celestial, te agradecemos por la comida que nos pusiste. Nunca nos has faltado, y por eso te estamos muy agradecidos. Amén. Buenos días, señora. Mi carrito de leche se abrió, y en lugar de dejar que la leche se eche a perder, me pregunto, ¿puede usarla para los huérfanos? ¿Ah, podemos? Sí, sí, por favor. Toda la noche estuve pensando en su trabajo con los huérfanos, y bueno, espero que les guste el pan fresco. Alabado sea, nunca más dudaré de la oración. No, nunca más. Qué maravilloso es vivir confiando en Dios por nuestras necesidades. ¿Cuántas bendiciones nos envía día a día? Ahora abro yo. Quizás sea otra. Oh, no. George, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El dueño nos informa que quiere que desalojemos las tres casas. Necesito verlo de inmediato. Me temo que no tenga otra opción, señor Müller. Sus vecinos presentaron una petición firmada. Todos simpatizamos con su trabajo, pero las casas no fueron hechas para tanta gente. Pero, señor. Tiene hasta el vencimiento del contrato. Bien. Señor, parece que todo está perdido. Pero, en verdad, tú nunca nos has fallado. El lugar es muy bonito. Y comemos y jugamos. Choco, choco, la, la. Choco, choco, de. Escuchen, niños. Uno de entrar. Sí. Por favor, por el bien de los niños, muéstrame qué hacer. ¡Ay, señor Müller! Señor Grimm. Lo siento, pero este no es un buen momento. Lo sé. Escuché que debe cerrar sus tres casas. ¿Y usted cómo supo eso, señor? Ah, bueno. Eso ya no importa. Sé que hemos tenido nuestras diferencias. Pero solo quiero decir que ha hecho un buen trabajo con todos estos huérfanos. Nadie puede decir lo contrario. Pero el hecho es que no puede hacerse cargo de los huérfanos de la ciudad. ¡Vaya! Necesitará un edificio del tamaño del asilo para poder cuidar de tantos. Usted es un hombre bueno, señor Müller. Pero no es un hacedor de milagros, ¿verdad? ¿Señor Müller? Tienes razón. ¿Ah? Tienes razón, señor Grimm. No. Soy un hacedor de milagros. Sus palabras han quitado una enorme carga de mis hombros. ¿Ah, verdad? Ahora sí me disculpan. ¿Hay alguien con quien necesito hablar? Él es muy extraño. ¡Volveremos mañana! ¡Y nos llevaremos a todos los huérfanos! ¡Vamos, Willoughby! ¡Regresaremos al negocio! De ninguna manera volveré a ese asilo de pobres. ¿Pero qué podemos hacer? Vamos, Charlie. Tengo un plan. ¡Espérame! El señor Grimm tiene razón al decir que no hago milagros. No he sido yo el que provee a cada uno de esos niños. Eres tú, señor. Por primera vez en sus vidas, muchos de estos niños tienen un hogar. Un lugar donde se les cuida. Por favor, no dejes que lo pierdan ahora. Por su bien, señor. Y por el bien de los muchos otros niños que todavía están en las calles. Guíanos. Dinos qué debemos hacer. Por favor, dame una señal. Por supuesto. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Esa es la respuesta! ¡Esa es la respuesta! ¡Gracias, señor! ¡Muchas gracias! Tierra a la venta por su dueño. Siete acres. Contacto, señor T. Foster. Foster y Smith. ¿Estás seguro acerca de esto? Oye, ¿quieres volver al asilo de pobres? Bueno, ¿quieres? Nunca. No hay nada más que podamos hacer. Vamos. Sigan orando. Estoy seguro que Dios nos enseñará a qué hacer. ¡Señora Miula! Elda, ¿qué pasa? Charlie y William y algunos de los otros chicos. ¿Qué pasa con ellos? Creo que se fueron. Señor Müller, ya estamos aquí. Bueno, sí, puedo verlo. Pero, ¿para qué? Bueno, para que no tenga que proveer a los huérfanos de la ciudad. ¿Proveer? Señor Grimm, en primer lugar, yo nunca fui el proveedor. Fue muy sabio al recordarme que no soy un hacedor de milagros. Y que no puedo cuidar de todos los huérfanos. Pero verá, Dios sí puede. No, yo no, no, no entiendo. Tiene que dejar el lugar. Y lo haremos todos nosotros. Pero, ¿a dónde? La verdad aún no lo sé bien, señor Grimm. Pero he estado despierto toda la noche pidiéndole ayuda a Dios. Y creo que la respuesta a mis oraciones podría estar llegando ahora mismo. Señor Müller, no he dormido nada. Toda la noche pensé en su oferta de comprar mi tierra. ¿Comprar? Para construir sus edificios. ¿Edificios? No he podido hacer más que pensar en ellos y, bueno, vine a decirle... Puede comprar la tierra. Pero... Pero... A la mitad del precio de venta. ¿La mitad del precio de venta? Gracias al señor. ¿Oíste eso, Mel? Jamás podría pedirle la suma completa. He hablado con su casero. Puede quedarse hasta que se construya el primer edificio. ¡Oh! ¡Oh, señor! Muchas gracias. Es usted muy amable. Adiós, señor. ¿Eso significa que podemos dejar de orar? William, Charlie, es ahí donde han estado. Cuando escuchamos que la casa cerraría, hicimos lo que usted y el señor Müller hacen. Hemos orado. Así que, ¿podemos parar ya? ¿Pueden convertir su oración en acción de gracias? William, Dios contestó nuestras oraciones. ¡Nos mudaremos a un lugar más grande! ¡Viva! ¡Qué milagro! ¡Qué respuesta a la oración! ¡Qué maravillosa respuesta! ¡Sí! George y Mary Müller establecieron no solo uno, sino cinco hogares para huérfanos con capacidad para albergar a más de dos mil niños a la vez. Todo sin pedir ayuda financiera a nadie, excepto a Dios, y sin endeudarse nunca. Cada donación, por pequeña que fuera, fue registrada cuidadosamente y puesta a disposición del público como un testimonio de honestidad y la provisión de Dios. Se proporcionó educación, y una vez que el niño tenía la edad suficiente para irse, se les asignó el aprendizaje para aprender un oficio. Cuando cumplió 70 años, George Müller emprendió la primera de las 17 visitas misioneras que lo llevaron a 42 naciones, donde predicó a más de 3 millones de personas. En el momento de su muerte, a la edad de 92 años, más de 10.000 niños habían recibido ayuda en los hogares para huérfanos. William, o Billy, creció para convertirse en ministro y finalmente se estableció en Nueva Zelanda, donde dirigió una iglesia hasta su muerte en 1927. Müller atribuyó su fe a la Biblia, que leyó más de 100 veces. Ten la seguridad de que si caminas con Dios, lo buscas y esperas su ayuda, Él nunca te fallará. Gracias. 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 Gracias.